Alfredo Calcaño Hijo, desnuda a los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas fiscales y emprolija la economía del ravelín. La llegada al gobierno de Javier Milley en la Argentina ocurre en el marco de una tendencia internacional que va hacia el surgimiento de este tipo de dirigentes, puesto que vemos que en varios países llegaron al gobierno, mediante elecciones, personajes que pretendían representar a la antipolítica, que se presentaban como lo opuesto a las castas anteriormente en el poder, acusadas de todos los males. Esa tendencia es evidente en países como Estados Unidos, Brasil o Italia. Y sin embargo es evidente que ni Trump en Estados Unidos, ni Bolsonaro en Brasil, ni Meloni en Italia, ni por cierto Milley en la Argentina, son en verdad personas ajenas a la política. Decir que un presidente o un primer ministro no es un político es una contradicción en los términos. Mucho menos son personas ajenas a los grupos de poder, nacionales e internacionales que los manejan. Pero el que esos grupos que el poder real deba recurrir a intérpretes fascistoides es revelador de una tendencia histórica inquietante. Este avance de la extrema derecha en el mundo manifiesta una regresión de valores tales como la solidaridad, la justicia social y la libertad positiva, es decir, la libertad para hacer la libertad, para mejorar su situación, para vivir plenamente en una sociedad libre. Y en cambio tratan de reemplazar esa libertad positiva por la mera libertad de mercado, que en la práctica es la libertad de los monopolios. Los grupos dominantes dentro de los diversos países se ocupan no de hacer avanzar determinados valores sociales, sino en acumular poder y dinero. Dos cosas que están vinculadas entre sí. Dinero es poder. Y el poder ayuda a acumular más dinero. Pero dejan de lado los valores positivos, dejan de lado los proyectos nacionales. Es una tendencia que Emanuel Todd, un sociólogo, demógrafo y politólogo francés, identifica en varios países occidentales desarrollados. Me refiero acá a su reciente libro, que se titula La derrota de Occidente. Cuando Todd analiza la situación actual de Estados Unidos, observa, y cito, un peligroso vacío en el plano del pensamiento y de las ideas, con, como obsesiones residuales, el dinero y el poder. Estos no deberían ser fines en sí mismos, valores. Ese vacío induce a una propensión a la autodestrucción, al militarismo, a una negatividad endémica, en suma, al nihilismo. Y como prueba de ese nihilismo, Todd señala el rechazo a la realidad. El nihilismo, dice Todd, no traduce solamente una necesidad de destruirse a sí mismo y a los demás. De manera más profunda, cuando se transforma en una suerte de religión, tiende a negar la realidad. Se observa así, en el análisis de Todd, un avance del nihilismo, una ignorancia de la realidad, una pulsión de violencia. Trato de imponer mis intereses por encima de los demás, no a través de la política, sino que a través de la violencia. Y violencia se hace también a la verdad. Se niega la realidad, se falsifica la historia. Y hemos visto, en ocasión del día 24 de marzo, aniversario del golpe cívico-militar del año 76, hemos visto cómo el gobierno y los grupos que lo apoyan han buscado negar la naturaleza de la dictadura cívico-militar. que fue un plan sistemático de exterminio, sin respeto por las leyes. Ni siquiera las leyes de la guerra, no había guerra, pero si la hubiera habido, tampoco respetaban leyes de la guerra. Hemos visto la negación de la magnitud de los crímenes. Ese intento de decir no, no fueron 30.000, cuando ahí surgieron, se publicaron evidencias en la nación con Adamón, presentó documentos desclasificados de Estados Unidos que evaluaban ya en el año 1978 que las Fuerzas Armadas habían asesinado o hecho desaparecer a 22.000 personas y no 8.000 como plantea mi ley. Vemos también una negación de lo que significó para el desarrollo económico y social de la Argentina esa dictadura. Porque el golpe del año 76 fue el verdadero quiebre en el proceso de desarrollo de la Argentina. Es a partir de ese momento que la Argentina dejó de tener un dinamismo económico, un modelo de desarrollo. Y acá nos vamos a otra negación, a otra falsificación de la historia con la que Milley pretende justificar las medidas brutales que está ejerciendo ahora en contra de las bases económicas y sociales de la Argentina. porque lo que dice Milley es que Argentina dejó de desarrollarse hace 100 años y eso es totalmente falso. Argentina mantuvo un dinamismo económico muy significativo hasta el año 76. Pero claro, 100 años atrás lo que teníamos era un gobierno radical y lo que pretende demostrar Milley es que esos populismos y meten en la misma bolsa a todos los gobiernos populares y digo llenismo, peronismo y en realidad mete también en la bolsa muchos que no son populares pero que tenían alguna alguna algún modelo algún proyecto de desarrollo los quiere presentar como los causantes de que se rompiera el proceso de crecimiento que se instauró en la Argentina entre 1880 y 1903 y es cierto que en esos años después de 1880 la Argentina tuvo un crecimiento muy importante pero después también fue muy importante ese crecimiento y no solamente fue importante el crecimiento sino que hubo un cambio cualitativo en donde se pudo industrializar al país pero lo que presenta Milley es decir no ahí hubo un cambio en la política que echó a perder este crecimiento agroexportador de fines del siglo XIX y del principio del siglo XX eso es totalmente falso desde el punto de vista histórico porque el modelo se agotó con la primera guerra mundial y tuvo su golpe de gracia con la crisis de 1929 y ni la primera guerra mundial ni la crisis fue causada por el radicalismo al contrario de lo que hicieron los sucesivos gobiernos ya desde los años 30 hasta el año 75 fue dar una respuesta superadora al derrumbe del modelo agroexportador ahora no fueron ellos los que causaron el derrumbe en realidad los radicales trataron de prolongar el modelo agroexportador el mundo es el que le puso fin un agotamiento del modelo se produjo porque ya no podía arrastrar el desarrollo argentino simplemente a través de las exportaciones agrícolas y esta ruptura que se da a partir de la primera guerra mundial es muy distinta de la ruptura del año 76 que esa sí fue causada por la política de la dictadura ahí sí es cierto que podía mantener su modelo económico pero que se rompió de manera deliberada por cuestiones políticas cuando la dictadura trata de implantar el neoliberalismo pero no logró instaurar un nuevo modelo de desarrollo nunca funcionó ese neoliberalismo entre el año 76 y el año 2002 el producto per cápita estuvo prácticamente estancado ahora es notable como Milley evita criticar al gobierno de Videla o a las políticas desastrosas de Martínez de Hoz y por supuesto también a las de Menem que fueron simultáneas con el estancamiento económico entre el año 76 y el año 2002 y por supuesto Milley pasa por silencio la expansión económica durante el kirchnerismo pese a que tuvimos durante esos años el crecimiento por habitante más rápido en toda la serie estadística que tenemos desde principios del siglo XX que fueron casi cuatro puntos de crecimiento per cápita entre el año 2003 y el año 2015 pero claro esa es una realidad que no calza dentro de el relato de Milley y por eso es parte de la negación de la realidad continuará ¡Gracias!